Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes en este hermosísimo miércoles 26 de mayo en charlas de café del Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Y hoy, bueno, de super, super manteles largos con Lucía, nuestra querida amiga del Instituto Nacional Electoral. Gracias, Lucía por haber aceptado la invitación a charlas de café. Gracias, es un honor estar aquí con ustedes. Bienvenidísima, Lucía. Y bueno, antes de dar inicio, voy a agradecer como cada tarde a mi queridísimo amigo David y ahora Eric en sustitución de nuestra querida amiga Jimena, a la que le mandamos un fuerte abrazo y beso desde aquí, desde charlas de café. Gracias, David. Gracias, Eric, por hacer posible cada tarde esta transmisión. Que estén muy bien. Los bajo para continuar con nuestras actividades en charlas de café. Asimismo, y pues ya de manteles largos, saludando a la Academia de Lengua de Señas Mexicana del DIV CDMX. Abrazamos muy fuerte a la directora ejecutiva, Ana Leticia, así como a la directora general Estela Damián. Muchas gracias por hacer posible que este programa siga siendo inclusivo. Gracias, Angélica. Y alternando con Angélica estará nuestra queridísima amiga Anel, ambas intérpretes en lengua de seña mexicana. Gracias, gracias siempre. Y bueno, ¿qué te digo, Lucía? Yo brinco de gusto. Gracias, Lucía. Temazo el día de hoy. Temazo la importancia de la participación ciudadana, que además quiero decirles que Lucía es una experta en la materia, siempre la estoy presumiendo. Ella es muy humilde y dice no, no, no. Y yo les voy a leer la asemblanza curricular de Lucía para que vean cómo no digo mentiras. Lucía cursó la licenciatura en ciencias políticas en la universidad autónoma metropolitana. Cuenta con estudios de historia por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, así como un diplomado en derecho electoral y taller en materia de delitos electorales compartidos por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional del Instituto Nacional Electoral desde el año 2011, en el encargo de vocal de capacitación electoral y educación cívica en la Junta Distrital Ejecutiva. Cargo en el que implementó diversos programas de educación cívica dirigidos a niñas, niños y adolescentes, así como temas de capacitación electoral. Asimismo, Lucía se ha desempeñado como encargada de despacho de la Subdirección de Desarrollo de Estrategias de Capacitación Electoral. Actualmente es la Subdirectora de Desarrollo de Métodos y Contenidos de Educación Cívica en la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral de Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral. Bienvenidísima, trae cantidad de expertise, entre ellos por supuesto figura haber sido o haber participado como ponente en agitando ideas jóvenes, formando ciudadanía acá en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿Qué más puedo decir? Que esta presentación tremenda, mi querida Lucía, bienvenidísima a charlas de café y vamos a platicar de la importancia de la participación ciudadana. Muchísimas gracias, querida Norma. Buenas tardes a todas y a todos. A nombre de las autoridades del Instituto Nacional Electoral del Maestro Roberto Heicher Cardiel Soto, que es nuestro Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, del Maestro Francisco Javier Morales Camarena, que es nuestro Director de Educación Cívica y Participación Ciudadana. Agradezco enormemente, enormemente la invitación a participar en este espacio de reflexión, como bien lo mencionaba Norma, ya había tenido la oportunidad de participar en el programa Agitando Ideas, fue una gran experiencia el año pasado y bueno, ahora me encuentro de nueva cuenta colaborando con el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Asimismo, quiero aprovechar el espacio para agradecer a la magistrada Marta Mercado y Norma Flores, por supuesto a ti, por su cordial invitación y a todas las personas que siguen esta transición. Bueno, pues sin más, vamos a iniciar con un tema que nos parece de suma importancia y trascendencia debido a la coyuntura que estamos viviendo. Quiero decir que estamos a nada, a un poquito más de una semana de iniciar o de arrancar más bien con la jornada electoral el próximo 6 de junio y por ello consideramos importante abordar este tema de la importancia de la participación ciudadana, pero voy a iniciar primero con algunos conceptos que son muy básicos sobre principalmente qué es la ciudadanía y si me apoyan con la siguiente. Claro que sí, antes de iniciar mi queridísima Lucía, bueno, pues te saluda muy cordialmente la magistrada Marta Leticia Mercado Ramírez, quien ya se integró al chat de esta charla y te dice gracias, bienvenida siempre y gratitud por el acompañamiento y confianza en el tribunal, querida Lucía. Maestra Marta Mercado, es un placer como siempre colaborar con ustedes, muchísimas gracias por la invitación y por dar seguimiento a este evento, muchísimas gracias. Gracias mi querida Lucía, con cariño te dice siempre nuestra querida magistrada, quien además es responsable de esta iniciativa. Muchas gracias. Pues vamos a seguir en materia la importancia de la participación ciudadana, Lucía Morales Navarro. Gracias Lucía. Muy bien, bueno, si me apoyan con la siguiente, por favor. Yo creo, considero que es muy importante hablarle a las personas sobre qué es la ciudadanía. He tenido oportunidad de participar en diversos foros, de participar en impartiendo diversos cursos, ponencias y me he percatado, sobre todo en personas jóvenes, que a veces no distinguen entre la ciudadanía y la nacionalidad. A veces cuando decimos a una persona que tiene, por ejemplo, 16 años, que sí es ciudadana, nos dice en automático que sí, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido la oportunidad de aclarar sobre este punto, les digo que no, que no son ciudadanos, que no son ciudadanas, porque para adquirir el carácter de ciudadanía se debe de cumplir con ciertas condiciones. Entonces, esta condición de ciudadanía reconoce a las personas una serie de derechos políticos, sociales, electorales, ¿no? Derechos y obligaciones también, que en consecuencia nos van a permitir intervenir en la vida política de nuestro país. Entonces, ¿por qué digo que un joven o una joven de 16 años no tiene el carácter de ciudadanía? Pues simplemente no cumple con el primer requisito, que es haber cumplido 18 años de edad. Nada más por eso, ¿no? Pero además se debe de cumplir con los siguientes requisitos, que es tener un modo honesto de vida, que es estar inscrito en el registro federal de electores y contar con la credencial para votar, con la credencial para votar vigente, ¿no? Y también cuando he estado en distintos foros, le pregunto a la ciudadanía o a quienes asisten, ¿para qué utilizamos la credencial para votar? ¿Cuál es la finalidad de la credencial para votar? La finalidad yo la tengo clarísima porque su nombre lo dice. La credencial es para ejercer el voto para elegir a nuestros representantes y a nuestras representantes en cargos de elección popular. Sin embargo, creo que se ha vuelto un medio de identificación por excelencia en nuestro país y posiblemente algunas personas no le den la importancia o no se focalicen en para qué sirve este instrumento. Este instrumento sirve para votar. Entonces, yo puedo cumplir con alguna de estas características, por ejemplo, tener más de 18 años. Pero si no cuento, si no estoy registrada en el registro federal de electores, en consecuencia no cuento con mi credencial para votar, entonces no cumplo con todos los requisitos que me sirven. Ahora bien, estaba hablando respecto a la credencial para votar y esto nos lleva al ejercicio del voto. En México el voto, el voto es el medio por el cual elegimos a nuestras y nuestros representantes en cargos de elección popular. El voto tiene características. El voto es libre, el voto es universal, el voto es directo, es intransferible, es personal. ¿Qué quiero decir con esto? Es libre. Nadie me tiene que decir y nadie me puede decir, seguramente lo harán, por quién votar, pero yo soy libre de decidir por quién voto. Es intransferible y es personal. Yo no le puedo delegar, yo no le puedo pedir a una persona que ejerce ese derecho que a mí me corresponde, porque es personal. Una persona, un voto. En consecuencia, mi credencial para votar es mía y en ese sentido yo puedo ejercer ese voto en mi nombre. Es universal porque es para todas y todos por igual. Entonces, hablando de las características del voto, ahora quiero que es uno de los derechos y obligaciones de las y los ciudadanos, pero quiero abundar más sobre estos derechos de la ciudadanía, que es votar en elecciones populares, es uno de los derechos que tenemos las personas ciudadanas. Poder ser elegidas y elegidos a través del voto para todos los cargos de elección popular. También ser candidatas o candidatos por parte de un partido político o candidatas y candidatos independientes. Asociarnos individualmente y libremente para tomar parte de la forma política en los asuntos políticos del país. Y votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional. Pero también tenemos obligaciones, no nada más tenemos derechos. Y estas obligaciones van muy de la mano también con los derechos, por ejemplo, el de votar y ser votado. Es un derecho y a su vez también es una obligación. Desempeñar cargos de elección popular y desempeñar los cargos consejiles del municipio donde se recibe. La siguiente, por favor. Ahora bien, la democracia, la definición de democracia, que esto es trascendental para entender todo lo demás. Todo van, si se dan cuenta, van de la mano. La democracia es una forma de gobierno. La democracia es aquella forma en la que las personas que tenemos este carácter de ciudadanía podemos de alguna manera intervenir en los asuntos públicos de manera directa o a través de nuestros representantes que elegimos. A veces creemos que nuestra participación como ciudadanas y como ciudadanos se limita simplemente a votar. Y esta es una concepción de una ciudadanía de un tipo más minimalista, ¿no? Acudo en la jornada electoral, yo ciudadana Lucía, ejerzo mi voto y me retiro. Es una concepción minimalista de la ciudadanía. Sin embargo, las y los ciudadanos tenemos este derecho de participar en la democracia a través de intervenir en asuntos públicos, no nada más en el ejercicio del voto. Y bueno, más adelante vamos a ver de qué estoy hablando puntualmente. Si me apoyan con la siguiente, por favor. ¿De qué manera podemos participar en democracia? Como les decía en la lámina anterior, no solamente se limita la participación de la ciudadanía al ejercicio del voto, sino también, además que es la primera forma que se muestra en esta lámina como elector o como electora, es también como supervisor o supervisora, capacitador o capacitadora asistente electoral. Estas figuras, estas personas, estas compañeras y compañeros que trabajan en el Instituto Nacional Electoral, en los proyectos electorales, es un ejército de personas que sale a las calles a tocar las puertas a la ciudadanía que resultó sorteada para integrar las mesas directivas de Casillas. Son estas personas que están capacitando todos los días, que están visitando, que están dando la excelente noticia, y no lo digo con sarcasmo, lo digo porque yo considero que así lo es, a la ciudadanía para participar como funcionarios y como funcionarios de Casillas. Entonces, sin estas figuras, yo siempre he dicho que son la columna vertebral de un proceso electoral, sin ellas no podríamos poder este acercamiento con la ciudadanía y en consecuencia convencerlas de participar, motivarlas y sensibilizarlas a participar, porque una cosa también es convencer, pero otra cosa es sensibilizar sobre la importancia de la participación que tienen, y capacitarlas para que ejerzan correctamente las funciones derivadas de su cargo. También se puede participar como representantes de partido político. Pero no nada más en las casillas, o sea, hemos visto que en las casillas cuando vamos a votar hay personas que representan a los partidos políticos o a las candidatas o candidatos independientes. También la representación partidista dentro de los órganos del instituto, por ejemplo de los consejos distritales, que vigilan en todo momento todo lo que hacemos dentro del instituto, en los procesos electorales, en los consejos locales, en el consejo general del INE, en las comisiones que se integran en el Instituto Nacional Electoral. También podemos participar en juntas vecinales, en asambleas, también como consejeras o consejeros electorales en los tres ámbitos, distrital, local, en el consejo general y también en los organismos públicos locales electorales. Como les comentaba, como integrantes de una mesa directiva de casilla, quiero hacer énfasis en este cargo particularmente porque estamos, como les decía en un inicio, a un poquito más de una semana de celebrar la jornada electoral, que es la fiesta cívica por excelencia de nuestro país. Entonces, estas personas que integran las mesas directivas de casilla son quienes van a recibir los votos de sus vecinas y de sus vecinos, quienes los van a contar, quienes van a dar certeza al resultado de la elección, quienes van a llenar toda la documentación electoral, quienes se van a encargar de llevarnos el paquete electoral a cada uno de los consejos distritales del INE. Entonces, esta figura es muy importante y para quienes nos están viendo y quienes resultaron sorteados o sorteados y que ya fueron designadas y designados para fungir algún cargo como funcionarios de mesas directivas de casilla. Les hago una cordial invitación para que acudan este domingo 6 de junio a ejercer este cargo. Ustedes son autoridad electoral en la jornada electoral. Y bueno, además de participar o de poder participar la ciudadanía como funcionarios de mesas directivas de casilla, también pueden participar como observadoras u observadores electorales. Son aquellas personas acreditadas por el Instituto Nacional Electoral que reciben un curso de capacitación antes de poder observar todas estas actividades que tienen que ver con el desarrollo del proceso electoral y que se acreditan en el instituto para también dar certeza en todo lo que hacemos las y los funcionarios, quienes organizamos las elecciones. También como servidoras o servidores públicos, como Norma, como yo, y también como candidatas o candidatos a un cargo de elección popular, ya sea como una candidatura independiente o por algún partido político, y también como integrantes de alguna organización ciudadana. Estas son, a grandes rasgos, como las distintas maneras en que la ciudadanía puede participar en la vida democrática de nuestro país. Y si me apoyan con la siguiente, por favor. Ahora bien, bueno, pues tenemos también, hablando de democracia y bueno, de lo que ella se desprende y deriva, los valores democráticos. Voy a hablar de manera muy general de estos. Y estos valores son valores éticos y políticos que fundamentan la democracia y que en mucho sentido, y que le dan sentido a esta forma de gobierno. Es la libertad, uno de los valores democráticos, la libertad, la fraternidad, la igualdad, la igualdad jurídica, la participación, esta participación de la que estábamos hablando, de esta manera que podemos participar, este gran abanico de posibilidades donde podemos participar como ciudadanos, el respeto, la responsabilidad, la honestidad. Pues también se encuentra la pluralidad, la tolerancia, en fin, ¿no? Pero a grandes rasgos estos son los valores de la democracia. Si me apoyan con la siguiente. En la siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, ¿por qué es un problema la baja participación de la ciudadanía en nuestro país? Y no lo digo yo, ¿no? Hay informes como el informe país de la calidad de la ciudadanía en México que hacen un análisis donde nos explican el por qué la ciudadanía no participa o no es tan activa, no tiene como esta característica que tendría una ciudadanía integral que no nada más se limita a emitir su voto cuando hay elecciones, o sea, federales o locales. La falta de involucramiento en los asuntos públicos puede erosionar la legitimidad del sistema político, definitivamente. Cuando la ciudadanía perteneciente a un grupo social no vota, tiene una menor influencia en las políticas públicas, tiene una menor influencia. Yo siempre digo, cuando alguien me llega a preguntar en algún poro, en algún curso que imparto, que no participan porque no creen en la democracia o que no participan porque no creen en el sistema político mexicano, en el sistema de partidos, etcétera, y creen que con su no participación, ¿no? Me abstengo de votar, me abstengo de participar en democracia, no están participando, pero en realidad sí están participando, porque al final la toma de decisiones se la dejan, se la delegan a otras personas. Si yo no voto para elegir a mis representantes a cargos de elección popular, pues quien acuda a la zona va a elegir por mí. Entonces mi no participación también se vuelve una participación. Entonces sí es un problema la baja participación de la ciudadanía de México, por supuesto que no es, ¿no? Y por eso celebro estos espacios, para poder concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de su participación. Insisto, no nada más en el ejercicio del voto, sino en todo lo que conlleva el poder participar en las decisiones de nuestro país. Si me apoyan con la siguiente, por favor. ¿Hay manera de incentivar la participación? Sí, mediante la adquisición de experiencias políticas y vidas. Les voy a compartir una experiencia rapidísimo. El Instituto Nacional Electoral también organiza un ejercicio de participación infantil y juvenil, la consulta infantil y juvenil. No sé si ya han escuchado hablar sobre este ejercicio. Y en un distrito electoral donde yo colaboré muchos años, un funcionario de Casilla, un presidente, el cargo de presidente de Casilla, le decía al que era mi jefe, el vocal ejecutivo, que iba a participar como funcionario de Casilla y que estaba muy entusiasmado en hacerlo, porque cuando él era niño había participado en la consulta infantil y juvenil, y que esto le había motivado a participar como funcionario de Casilla. Entonces, este tipo de experiencias, este tipo de espacios que hablimos de las distintas instituciones, organizaciones, instituciones del Estado mexicano, para incentivar, incluso para ir formando ciudadanía con niñas, niños, adolescentes, al final sí pueden generar un impacto para participar. Sí considero, digo, es un testimonio, es un testimonio el que les estoy comentando, pero yo sí considero que este tipo de ejercicios, que este tipo de experiencias sí pueden incentivar y motivar a la participación ciudadana. Por eso es que celebro este tipo de espacios y este tipo de ejercicios que realizamos, no nada más el Instituto Nacional Electoral, otras instituciones, otros organismos como los OPLES también, como el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, etc. Si me apoyan con la siguiente, por favor. Ahora bien, bueno, ya expliqué a grandes rasgos qué es la ciudadanía, en qué consiste aquí este carácter de ciudadanía, qué es la democracia, cómo podemos participar en democracia. Pero ahora déjenme hablarles un poquito del Instituto Nacional Electoral, que es a quien dignamente hoy represento en este foro, y si me apoyan con la siguiente, por favor. El Instituto Nacional Electoral es un organismo autónomo, público autónomo, y tiene y cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propio, y es profesional además en su desempeño e independiente, y quiero subrayar esto, es independiente en sus decisiones y funcionamiento. Y en su integración participa el Poder Legislativo, los partidos políticos y la ciudadanía. El Instituto tiene fines, tiene varios fines, nada más quiero concentrarme en algunos, sobre todo en el fin que es contribuir al desarrollo de la vida democrática. Esto es muy importante porque a veces creemos que el Instituto Nacional Electoral solamente organiza elecciones, y no es así. El Instituto Nacional Electoral tiene distintos programas, programas de educación cívica, además de mantener actualizado el registro federal de electores, en fin, tiene muchísimas funciones que no se limitan exclusivamente a la organización de las elecciones, y uno de esos fines es contribuir al desarrollo de la vida democrática. Pero también, y uno que es nuestra razón de ser, que es el de garantizar la celebración periódica de las elecciones, periódica y pacífica de las elecciones para ejercer las funciones que la Constitución otorga en los procesos electorales también, locales. En fin, además de los fines que se muestran en la presentación, también tiene principios rectores. Es el principio de certeza, el principio de legalidad, el de imparcialidad, el de independencia, objetividad, máxima publicidad, y recientemente el de paridad de género. Yo considero, es una opinión muy particular, que la certeza, que es nuestro principio, rector, el primero que les mencioné, es nuestra razón de ser, o es por el que surgió el Instituto, el otrora Instituto Federal de Electora de la Hora, Instituto Nacional de Electora. Una de nuestras misiones es dar certeza a la ciudadanía de los resultados de las elecciones, apegados a la legalidad, con imparcialidad, con independencia, con objetividad, con transparencia. Y ahora, y es algo que celebro, con paridad de género. Por favor, si me apoyan con la siguiente. Ahora bien, ¿qué es el proceso electoral? Si me apoyan con la siguiente, por favor. El proceso electoral es un conjunto de actos que tiene por objetivo la renovación periódica de las y los integrantes del Poder Legislativo y Ejecutivo de la Unión, y también de los estados, de las entidades federativas. Este conjunto de actos se dividen en cuatro etapas que les muestro a continuación. La primera etapa es la etapa de la preparación. Ahorita vamos a ver con detalle. El proceso electoral inició en septiembre, en septiembre del año pasado, y concluye con la cuarta etapa, que es la de dictamen y validez de la elección. En la siguiente diapositiva muestro las cuatro etapas. La primera es la preparación de la elección, que a veces la podemos confundir con el proceso electoral, o la jornada electoral per se. Podemos confundirla con el proceso electoral y no. El proceso electoral es un conjunto de actos, un conjunto de actividades, para poder elegir a nuestras y nuestros representantes. Pero la primera etapa es esta, la preparación de la elección. Y yo siempre hago una analogía como una fiesta. La preparación de la elección es como cuando preparamos una fiesta. Preparamos todo lo que tiene que ver con las campañas electorales, dónde se van a ubicar las casillas electorales, conseguir la anuencia de las personas que gentilmente nos prestan sus domicilios para instalar las casillas, de las escuelas y los espacios públicos, que nos prestan sus espacios para instalar las casillas. También tiene que ver con todo el sorteo, los dos sorteos para integrar las mesas directivas de casillas, los tiempos en radio y televisión, etcétera. Son una cantidad impresionante de actividades que desarrollamos en el Instituto Nacional Electoral para preparar nuestra fiesta electoral. La fiesta electoral es la jornada electoral, es el día de nuestra fiesta. Nosotros cuando preparamos una fiesta, no lo hacemos de un día para otro. Tenemos una serie de actividades, una serie de preparativos para que nuestra fiesta, que dura muy poquito, que dura unas cuantas horas el 6 de junio, se lleve a cabo de la mejor manera. Gracias no nada más a las funcionarias y funcionarios que trabajamos en el Instituto Nacional Electoral, en el Tribunal Electoral, en la FEDE, etcétera, sino también a las representaciones partidistas, también a la ciudadanía que gentilmente acepta el cargo de funcionaria o de funcionario de casilla, de observador o de observadora electoral, a las promotoras y promotores del voto, etcétera. Entonces, para llegar a esta fiesta tenemos que prepararnos primero. Entonces, después de que celebramos la jornada electoral, que es el día donde las y los ciudadanos ejercemos nuestro derecho al voto para poder elegir a nuestras y nuestros representantes, entonces inicia la etapa de los resultados de declaración de validez de la elección y, por último, el dictamen y declaración de validez de la elección de presidente electo. La siguiente, por favor. La preparación de la elección, como les decía, es la preparación de nuestra gran fiesta. Y aquí se van a generar todos los instrumentos con los cuales se va a realizar el ejercicio del voto, que son la documentación electoral, por ejemplo, las boletas, las actas de escrutinicómputo, las actas de la jornada electoral, pero también aquellos materiales electorales, por ejemplo, las mamparas, las urnas, la marcadora de la credencial, el líquido indeleble, que les voy a hablar un poquito de eso más adelante. Y, bueno, también se intensifican estas campañas para obtener nuestra credencial para votar. ¿Han visto esas grandes filas en diciembre previo a la elección? Es porque se están intensificando estas campañas. La campaña no es intensa. ¿Por qué? Porque necesitamos tener la lista nominal de electores lo más actualizada posible para poder llevar a cabo el sorteo por el cual se seleccionan a las y los funcionarios de mesa de casilla, que también se los voy a explicar más adelante. Se integra este padrón electoral y la lista nominal de electores. Y se hacen los recorridos, entre muchas cosas, les estoy hablando hacia grandes rasgos y más enfocada en el tema o en el área donde yo he trabajado. Se hacen recorridos para ubicar los lugares donde se van a instalar las casillas electorales y se van a publicar también y a difundir los listados de los domicilios de esas casillas y también de las personas que aceptaron participar como funcionarios y funcionarios de mesas directivas de casilla. Me siguen, por favor. Ahora bien, procedimiento de integración de mesas directivas de casilla. Para mí es fundamental que ustedes conozcan este procedimiento porque de repente llegan nuestras compañeras, los compañeros capacitadores, asistentes electorales con una carta de notificación muy felices, esperando que nosotros y nosotras los recibamos con los brazos abiertos para decirnos que resultamos sorteados para hacer funcionalidades y funcionarios de casilla. Y mucha gente dice, ¿y yo por qué? ¿y a mí por qué? ¿quién me seleccionó? ¿con base en qué? ¿no? Entonces, primero intentamos que es, si se regresa, por favor, la mesa directiva de casilla. Es un órgano electoral temporal formado por ciudadanos y ciudadanos en quienes se deposita la autoridad para respetar y hacer respetar la libre misión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad y escrutinio y computó durante la jornada electoral. Entonces, no es cualquier tarea, no es cualquier cosa, las actividades que desarrollan las y los funcionarios de casilla en la jornada electoral. Por ello hay un procedimiento que la ley señala para elegirlas y elegirlos, y si me apoyan con la siguiente, por favor. Bueno, además debe de cumplir ciertos requisitos. No cualquier persona puede ser funcionario de casilla. ¿Por qué? Porque una persona que no es ciudadana no puede ser funcionario de casilla. Un joven de 16 años, como les comentaba con antelación, un joven de 15 años, no puede ser funcionario de casilla, porque todavía no adquiere este carácter de ciudadanía. Bueno, entonces, lo primero es estar inscrito en el registro federal de electores, en consecuencia, pues, se puede tener la mayoría de edad. Está en el ejercicio de mis derechos políticos, porque, pues, las personas que están atravesando, por ejemplo, por un proceso penal, se les suspenden sus derechos políticos electorales, y en consecuencia, pues, no están vigentes y no están en pleno ejercicio de los mismos, y no podrían participar como funcionarios de casilla. No ser servidor público de confianza con mando superior, ser residente de la sección electoral donde fungirán como autoridad electoral. Si ustedes revisan su credencial para votar, en la parte de abajo dice sección. Es la sección electoral. La sección electoral es el tramo más pequeño que dividimos el país geográficamente hablando para efectos electorales. Entonces, cada uno y cada una de ustedes vive en una sección electoral. Y para ser funcionario o funcionario de casilla de esa sección, en consecuencia, deben de tener en su credencial electoral, debe de coincidir con el número de la casilla en donde serán funcionarios o funcionarios. Tener un modo honesto de vida, no tener cargo de dirección partidista, tener la credencial para votar vigente, haber recibido un curso de capacitación, porque las personas que ejercen este cargo son previamente capacitadas, tienen una doble capacitación, asisten a simulacros de la jornada electoral, tienen prácticas de la jornada electoral, son personas que van muy bien preparadas por nuestras capacitadoras y capacitadoras de los estandos electorales. Y saber leer y escribir y tener 18 años o más al día de la elección. Siguiente, por favor. Pero bueno, aquí viene lo importante, lo que más me gusta, porque, insisto, a veces no conocemos este procedimiento para que se integren las casillas. ¿Por qué veo a mi vecino fulano de tal como presidente de casilla y no a mi vecino tal? Mi vecino tal no fue seleccionado y él es muy participativo o ella es muy participativa. Pues, ¿por qué creen? Porque hay un sorteo. El Consejo General, que es nuestro máximo órgano de elección en el INE, sortea un mes, un mes del calendario. Para que con base en él sea una primera insaculación, un primer sorteo del 13% de la lista nominal de cada sección electoral de las personas que hayan nacido en ese mes. Y, bueno, se hace esta selección del 13% y se imparte un curso de capacitación que tiene que ver más que nada con la visita. El primer acercamiento que tenemos con la ciudadanía por parte de capacitadoras y capacitadores es llegar a sus domicilios, darle la maravillosa noticia de que resultaron sorteados y sorteadas con funciones de casilla, notificarles y capacitarles. Pero más que una capacitación en sí, es una sensibilización. Para que estas personas sean conscientes de la importancia, la trascendencia de su participación como funcionarias y funcionarios de casilla. Con base en esta visita que yo hago, pues pueden resultar muchísimas cosas. Puede resultar que una persona haya extraviado su credencial, que simplemente no quiera participar, etc. Entonces, se eligen a las ciudadanas y ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley para integrar las casillas. Para que, si pasamos a la siguiente lámina, para que con base en este listado de las personas que cumplieron con el requisito, se haga un segundo sorteo. Este sorteo se le llama segunda insaculación. Y en este sorteo se designan los cargos. Dice, si Lucía va a ser presidenta de casilla, si Norma va a ser primera secretaria, si David va a ser el segundo secretario, etc. Pero eso no es porque a mí se me ocurre como funcionaria electoral. Esto es con base en la letra del alfabeto del apellido paterno. Por ejemplo, si yo soy Morales y resultó sorteada la letra M, pues seguramente yo voy... Les digo que son como costalitos. Tenemos nuestro costalito de ciudadanas y ciudadanos que cumplen con los requisitos legales. Y de ahí tomamos, para pasar en otro costalito, a las personas, y no a las personas que cumplen con los requisitos, pero que además nacieron en el mes que fue sorteado previamente por el Consejo General. Entonces, ¿y cómo se designan los cargos? Que una vez que estas nueve personas... Porque recuerden que una mesa directiva de casilla en una elección concurrente, quiere decir que celebro una elección federal con una elección local el mismo día, se integra por nueve funcionarios y funcionarios, presidentes, primer secretario, segundo secretario, primer escrutador, escrutadora, segundo escrutador, escrutadora, o escrutador, tercer escrutadora o escrutador, y tres personas suplentes generales. Entonces, la designación del cargo es con base en la escolaridad. A mayor escolaridad, mayor será el cargo. Es por eso que si un vecino o vecina que tengan, que es muy participativo o participativa, pero que no haya nacido en el mes y que no haya en el mes sorteado ni con la letra sorteada, pues difícilmente va a ser funcionario o funcionaria de casilla. Entonces, ya una vez que seleccionamos y que designamos quién va a ocupar un cargo específico en la jornada electoral, entonces le entregamos un nombramiento, y en el nombramiento ya dice Lucía Morales Navarro, presidenta de la casilla 11-18 básica. ¿Sí? Y entonces, es una segunda etapa de capacitación que está en la que nos encontramos todavía y que concluye el sábado 5 de junio. Entonces, si a ustedes las o los visitaron en su momento y algún capacitador o capacitadora les está llamando de nuevo a su puerta, por favor, recibanlo, porque seguramente están buscándolas para entregarles este nombramiento. Después, las ciudadanas y ciudadanos designados reciben este segundo curso de capacitación, que ya es más específico, con base en el cargo que van a ocupar en la jornada electoral, y participan en el simulacro que les comentaba al inicio de la jornada electoral. Y las juntas distritales ejecutivas del INE van a integrar un listado, el listado de mesas directivas de casilla, y lo van a publicar en los lugares más concurridos del Distrito Electoral Federal. La siguiente, por favor. Ahora bien, recuerdan que dije, Lucía Morales, presidenta de la casilla, ya se me olvidó qué número dije, pero bueno, dije básica. ¿Por qué a veces vamos a votar con, por ejemplo, con su mamá? Yo soy Morales, y si mi mamá fuera Álvarez, es Navarro, pero bueno, si fuera Álvarez, a mi mamá, y si vivimos en la misma selección electoral, a mi mamá le tocaría emitir su voto en la casilla básica. Y a mí, si hay más de 750 electoras y electores en esa sección, en la contigua. ¿Qué quiere decir? La básica se instala cuando el número de personas electoras inscritas en la lista nominal de la sección electoral de que se trate, sea mayor a 100 y no pase el número de 750 personas en lista nominal. Cuando pasamos de 350, por ejemplo, que hubiera 800 en una sección, digo 800 para hacer fácil mi división, que fueran 800 personas, entonces, pues ya me pasé de 750, entonces tengo que instalar una casilla contigua, va a ser mi casilla contigua 1. Si tuviera, por ejemplo, 1500, pues tendría 4, la básica, ¿sí? No, perdón, tendría 2, tendría la básica y tendría la contigua 1. Pero si tuviera 3000, tendría la contigua 2 y tendría la contigua 3. En este caso vamos a poner un ejemplo más facilito, ¿no? 800 personas, 400 en la básica. ¿Cómo se divide? Por orden alfabético. De la A a donde llegue a la 400, vamos a suponer que es la letra L. Ahí se va a instalar la casilla básica y las personas que hayan nacido entre la A y la L pueden votar en la básica. Pero las personas que hayan nacido entre la A y la Z tienen que votar en la contigua, aunque estén de la misma sección, no sé si me estoy explicando. Entonces es así como se dividen las casillas para poder ejercer el voto. Cuando pasan este número de 150, se instalarán las contiguas que sean necesarias. Por eso, si se han dado cuenta en algunas casillas, hay hasta 4, ¿no? En espacios, perdón. En algunos espacios están 4 mesas de casillas instaladas. También tenemos casillas extraordinarias. Estas casillas se instalan cuando las condiciones geográficas de una sección electoral hacen difícil el acceso de todos los electores residentes en ella en el mismo sitio. Siempre pongo el ejemplo del puente. Hay un riachuelo y el puente de la misma sección electoral de las personas que vienen de este lado, del río y de las personas que vienen de este lado, la casilla se va a instalar de este lado y el puente por las lluvias se cayó. Entonces las personas que viven del otro lado no pueden cruzar. Aunque viven en la misma sección, aunque no pasaron los 750 ciudadanos y ciudadanas inscritas en la lista nominal, no pueden acudir a votar porque las condiciones no lo permiten. Entonces les instala una casilla extraordinaria para que ejerzan este derecho al voto. Y las casillas especiales, que son las casillas que se instalan para recibir el voto de las personas, de la ciudadanía que se encuentra en tránsito, o sea, que no esté en su sección electoral el día de la jornada electoral. Tal vez esté en otra entidad, tal vez esté en otra alcaldía o en otro municipio. Y es por ello que se instalan casillas, casillas especiales. La siguiente, por favor. Ahora bien. Llegamos al día de nuestra fiesta electoral, al día de la jornada electoral. La jornada electoral es la segunda etapa del proceso electoral y es el día en que la ciudadanía acude a votar para elegir a sus representantes a un cargo de elección popular. Esta jornada electoral se va a llevar a cabo el 6 de junio. Sé que estoy siendo muy repetitiva, pero me gustaría que lo toriamos muy, muy claro el día en que se va a celebrar. E inicia la jornada electoral con la instalación de la casilla. Inicia a las 7.30. ¿No puede iniciar antes? ¿De 7.30 en adelante? Sí, puede iniciar. Antes jamás. Ese día se van a presentar las y los nueve funcionarios de casilla. Si se presentan las y los funcionarios designados propietarios y propietarias, las tres personas suplentes ya no participarán y se retiran, ejercen su voto en el momento que inicia la votación y se retiran. La votación inicia a las 8 de la mañana. Nunca antes. Después, sí. Sí puede iniciar después. Y aquí me gustaría ser muy enfática el por qué después. Y el por qué después, no por qué, porque lo decidamos. No porque se esté haciendo algún acto ilícito. No. Pueden iniciar después de las 8 porque las personas funcionarias de casilla, desafortunadamente, por diversas causas, no acuden el día de la jornada electoral a ejercer este cargo que habían aceptado previamente. Entonces, si la casilla no está integrada con las y los propietarios a las 8 de la mañana, nos tenemos que empezar a las 8, esperar, perdón, a las 8.15 para poder iniciar un proceso de sustitución. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que recorrer cargos de las personas que se encuentren ahí, en la casilla, que fueron designadas como funcionarias y funcionarios. Quien no haya asistido, se recorrerán los cargos para que ocupen. Por ejemplo, si el primer secretario no llegó, pues tal vez la segunda secretaria que sí llegó, ocupará el cargo de primera secretaria y así consecutivamente. Pero a veces ni siquiera se concentra. Entonces, esto es muy grave y es muy delicado. Por eso insisto en invitar a la ciudadanía que resultó sorteada para que acuda a la jornada electoral a participar con el cargo que le fue designado. Porque si no, sus vecinas y sus vecinos no van a poder votar a la hora que inicia la votación, a la hora que señala la ley que inicia la votación, que es a las 8 de la mañana. Entonces, a las 8 no han llegado a las 8.15 empieza este proceso de sustitución. Y aunque se inicie la instalación a las 7.30, la votación empezará a ser recibida a las 8 de la mañana o más. Antes nunca. La instalación tampoco. ¿Por qué no? ¿Por qué la instalación no puede iniciar antes? La ley es muy clara en ese sentido. Nosotros invitamos a nuestra fiesta electoral a nuestros invitados, pero imagínense que iniciamos la fiesta dos horas antes de lo que decía nuestra invitación. Entonces, las personas que iban a acudir a nuestra fiesta, pues no estaban al tanto. Y no van a poder presenciar los actos, los actos de instalación. Y es muy importante que estén presentes las y los representantes de los partidos políticos, en su caso observadores y observadoras electorales, porque son quienes dan certeza a este proceso, todo este proceso que se lleva a cabo en la jornada electoral. Entonces, es muy importante. Si iniciamos antes, pues no van a poder presenciar todas estas actividades de instalación. Y sí, es una causa de nulidad. Entonces, por eso tenemos que esperar a 7.30. Si nuestros invitados no llegan, nuestras invitadas no llegan, bueno, ya no es responsabilidad nuestra, ya no es responsabilidad de la autoridad electoral, que en este caso son las y los funcionarios de Casillas. Entonces, iniciamos 7.30 jamás antes. Entonces, bueno, después de que se lleva a cabo este inicio de la votación, pues vienen como todos estos momentos en los que se divide la jornada electoral. Y si me ayudan con la siguiente, por favor. Que es la instalación, el que les comentaba, 7.30 jamás antes. La votación, 8 de la mañana, jamás antes. Conteo de votos y llenado de actas de escrutinio incómputo, que esto lo hacen las y los funcionarios de Casillas, acompañados de personas que están acreditadas como representantes de partidos políticos y candidatos independientes o candidatas, en su caso observadores y observadoras electorales, integran el expediente y el paquete electoral y lo llevan al Consejo Distrital y publican los resultados afuera de la casilla. Se han visto un cartel donde están los resultados de esa casilla y se clausuran. Con esto, con estos cinco momentos, al finalizar estos cinco momentos y las funcionarios de Casillas lleven el paquete electoral al Consejo Distrital, ahí ya inicia la tercera etapa del proceso electoral, pero eso ya es otra historia. Si me apoyan con la siguiente. Ahora bien, creo que voy bien en tiempo, pero por favor, Norma, cállame, porque es un tema que me apasiona mucho, pero creo que vamos bien, Norma. Ahora, les voy a hablar sobre la importancia de votar. Ya hablé y fui muy enfática sobre la importancia de participar como funcionarios de Casillas y la reitero, pero la importancia de votar, cada voto forma parte de una decisión colectiva. Se debe ejercer de manera responsable, razonada, informada. La ciudadanía que no ejerce su derecho al voto, como lo dije en un inicio, otorga su capacidad de decisión a otras personas, que otras personas decidan por ellas y por ellos. Quiero mencionarles que a través de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, en Cívica 2017-2023, el INE ha reconocido la existencia de un problema público, y este problema público es la debilidad de la cultura democrática de las y los mexicanos. Y esto se expresa por medio de la distancia que separa a las y los ciudadanos de los procesos de la toma de decisiones acerca de la vida pública, de la desconfianza por el cumplimiento de las normas y del desencanto con los resultados entregados por las instituciones públicas. La siguiente, por favor. La participación electoral requiere de la cultura cívica para fortalecer el proceso de formación de la voluntad colectiva. Y esto a su vez, y a su vez la cultura cívica debe servir como el detonante de un cambio que trascienda lo electoral, lo que les comentaba en un principio, que no quede nada más en el tema electoral. Para que esto posteriormente haga que regrese a los procesos electorales y con ello se pueda contribuir a la formación de una ciudadanía activa, de una ciudadanía más integral, crítica e involucrada en la vida pública de nuestro país. El Instituto Nacional Electoral, a través de los distintos proyectos en materia de educación cívica, que es en el área donde yo me encuentro actualmente, tiene como uno de sus propósitos crear las condiciones necesarias para que la ciudadanía se apropie de ese espacio público, en un sentido más amplio, no nada más en el sentido electoral. Y a partir de ello, pueda contribuir a fortalecer la cultura democrática, que es uno de los fines del Instituto. Esta ciudadanía tiene que ser vista más como una ciudadanía integral que una ciudadanía minimalista, ya lo dije al principio y lo repito, porque esta ciudadanía minimalista va a limitar su participación solamente al ejercicio del voto, que no está mal, pero podemos tener un abanico más amplio de posibilidades de participación para hacer una ciudadanía integral, más activa en el proceso de toma de decisiones. Entonces, si me apoyan con la siguiente, por favor. Bueno, ya casi para concluir, me gustaría también hablar y hacer énfasis sobre esta importancia del voto, porque esto implica entender que se debe generar un cambio en el paradigma de la ciudadanía en la que las personas ciudadanas no solo sean partícipes en la democracia cada vez que haya elecciones, sino que se conviertan en defensoras del reconocimiento, el ejercicio y la protección de sus derechos, sus libertades e igualdad, que comprendan y practiquen sus responsabilidades democráticas, que sean vigilantes de la actuación de sus representantes, que exijan cuentas de los órganos de gobierno, que demanden la generación y la difusión de la información que sirve de sustento para la toma de decisiones, en suma, que se apropien del espacio público. Y bueno, ahora, ya para finalizar, me gustaría decirle a las personas que me están escuchando, a la ciudadanía que me está escuchando y que va a ejercer su voto el próximo domingo 6 de junio, que votar es seguro, que existe un protocolo de salud en las casillas electorales, que el INE está preocupado, que las y los funcionarios del INE estamos preocupados por su salud, pero también estamos preocupadas y preocupados porque ejercen este derecho al voto. Y si me preguntan rápidamente, menciono cuáles son estas medidas sanitarias que van a implementarse en las casillas. En primer lugar, toda persona que permanezca en la casilla deberá mantener el uso obligatorio de cubrebocas y portarlo correctamente. Y de existir negativa de su uso no se le dará acceso ni podrá estar en la casilla en tanto no atiende esta medida sanitaria. A las y los electores se les aplicará gel antibacterial a la entrada de las casillas. Las y los electores podrán llevar su propia pluma, su propio plumón o marcador para marcar su boleta. Solo podrán permanecer en la casilla dos personas electoras para evitar que concurran más dentro de la casilla y en consecuencia pues evitar contagios. Todas y todos los funcionarios de casilla deben aplicarse regularmente gel antibacterial y de ser posible lavarse las manos con agua y jabón. La o el presidente de la casilla va a designar turnos para que las y los funcionarios realicen durante toda la jornada electoral la limpieza y desinfección de las superficies expuestas al contacto de las personas. La o el escrutador que esté en la entrada de la casilla orientará al electorado sobre estas medidas sanitarias que les estoy mencionando, asimismo para respetar las señalizaciones de la sana distancia y las indicaciones para transitar dentro de la casilla. Y algo que es de preocupación que lo he escuchado de muchas ciudadanas y ciudadanas. El líquido indeleble es viacida, no hay manera de que a través del líquido indeleble nos podamos contagiar porque este líquido indeleble destruye la bacteria. En consecuencia vayan a votar seguros porque el líquido indeleble en lugar de que sea un riesgo de contagio, al contrario, lo inhibe. Y esto es con base en un estudio que hizo el Instituto Politécnico Nacional y que es la institución encargada de elaborar este líquido indeleble. Y bueno, concluí a tiempo. Por mi parte es cuanto a mi participación. Les agradezco mucho su atención y estoy expectante a sus preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Norma. Al contrario, bueno, yo estaba como niña de primaria, textual, tomando nota, porque es que interesantísimo. Pero además, el expertise es el expertise. Qué bárbara esta manera tan sensible, tan sencilla de explicarnos un proceso tan complejo, Lucía, porque veía que son cuatro etapas, pero entonces cada etapa se subdivide en procedimientos particularísimos donde se ven inmersas un sinfín de personas, ciudadanas, funcionarias, servidoras públicas. Esto es tremendo. Dieciséis años te respaldan haciendo esto. Pues, ¿qué empezaste a los cuatro años, Lucía? De los cinco. En una consulta infantil y juvenil. De allí se les dice todo el programa infantil. No, bueno, Lucía, sin lugar a dudas, gran, gran tema, gran explicación. Una forma, insisto, tan ciudadana de habernos bajado una información que, para que lo sepa a la audiencia, esto cuesta cantidad de estudios, el poderlo tener así, tan concreto, tan objetivo, tan claro, pues, habla, por supuesto, de los años que te respaldan, pero además de una capacitación, un estudio, una profesionalización en tu área, en tu área de competencia, sin lugar a dudas, agradecidísima. Yo quisiera atreverme a leerte alguna de las preguntas. Y, bueno, aquí dice, bueno, no es pregunta tal cual, vamos a hacer una pregunta y un comentario, y dice, la casa de ustedes fue elegida para una casilla básica. Me preocupa que vaya a haber disturbios. ¿Habrá vigilancia? Mira qué buena pregunta, porque ahorita, con el tema del COVID, también da mucho miedo prestar la casa de una ciudadana o ciudadana. Sí, en cuanto al COVID, como les comentaba, hay un protocolo de salud por el que puedan estar tranquilas y tranquilos, Sunia, en ese sentido habrá todas las medidas para que se evite el contagio, ¿no? Entonces ya se han celebrado elecciones en Coahuila y en Hidalgo el año pasado con estos protocolos de salud que han sido muy efectivos. En cuanto a la vigilancia, sí, siempre cada, en cada distrito electoral, digo, desde el nivel entidad, a nivel nacional y a nivel distrital, se establece comunicación con los distintos órdenes de gobierno para intensificar esta vigilancia. No sé si se han dado cuenta, en la jornada electoral hay más patrullaje, vemos a más policía, por ejemplo, afuera de las casillas, afuera de los órganos distritales donde recibimos la votación. Entonces, Sunia, no te preocupes, va a haber muchísimas más vigilancias. Adelante, Sunia, mira qué afortunada, qué afortunada. Gracias por estar en tu domicilio, Sunia, de verdad, muchísimas gracias. Gracias, Sunia, gracias, yo te quiero, Sunia, tú lo sabes. Mira, la magistrada Marta de Cienbrecado Ramírez también estuvo atenta a toda esta plática y dice, gran plática, sin duda un gusto. Es un honor tenerte, de verdad. Una de las preguntas que yo te voy a hacer, y esta es a título personal de chisme, es el Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional sigue trabajando con ustedes en el tema de la tinta indeleble, porque se hablaba por ahí, ya sabes, que se especulaba que ya no era el Politécnico que ahora iba a ser una empresa y todas estas cosas. Entonces, como para quitarnos esas moscas de la cabeza, sigue siendo el Instituto Politécnico Nacional. Sí, así es. Y la maravilla que acabo de escuchar, que yo no lo conocía y no lo sabía, gracias, gracias, porque además nos ilustra si nos dejas este conocimiento ciudadano y cívico. No hay peligro de contagio con la tinta indeleble, es un temazo, es un temazo. Padrísimo. Oye, pues se nos fue el tiempo como agua, Lucía, de verdad, te saluda mucho Leonardo Vega, quien fue tu párvulo allá en Agitando Ideas Jóvenes, Formando Ciudadanía 2020. Hola, qué gusto. Sí, está aquí prendidísimo y me dice que eres genial y yo te voy a decir una cosa, hay muchas personas ahorita jóvenes de Agitando Ideas Jóvenes, Formando Ciudadanía, que fueron de tu generación, tus alumnos y alumnas, y bueno, te están ayudando con mucho cariño, con mucho gusto. Con mucho gusto, les saludo con mucho gusto, porque además es una experiencia muy difícil de haber estado con ellas y con ellos, y que ahorita estén siguiendo esta transmisión, de verdad que me llena de mucha dicha, y bueno, aquí estoy viendo que saludos desde Iztapalapa, Lupita, yo soy de Iztapalapa, así es que un beso para allá. Ah, perfecto, aquí mi hermano república, yo cerquita. Mi hermano república de Iztapalapa. Así es, yo cruzando aquí nomás Tlalpan, y ya estoy allá vecina tuya también, ¿por qué no? Te digo que se nos fue como agua, pero yo les voy a decir una cosa, si quieren escuchar a Lucía, que se quedaron con estas ganas de saber más, porque además, pues hoy Lucía nos dio toda una cátedra del proceso electoral, que incluye, acuérdense, cuatro etapas, y una de ellas, nada más una de ellas, es la jornada electoral. Va a estar el día de mañana, atendiendo un tema de la misma, en la misma materia, pero atendiendo más, enfocada más a las áreas de oportunidad que se tienen, o que ya se han hecho, en materia de discapacidad, de salud, de capacitación juvenil, infancias. Entonces, por allá los vemos, vamos a colgar en, bueno, vamos a estar tratando de que ustedes sigan a Lucía ahí en sus redes, aprovechando, vamos a poner las redes del Instituto Nacional Electoral, donde ustedes pueden buscar toda la información que Lucía amablemente nos acaba de compartir hoy, y si quieren, pues, investigar un poquito más, conocer un poquito más, si son funcionarias o funcionarios de casilla, allí van a ver más información, sobre todo tú, mi queridísima Sonia, gracias, te quiero yo también, para que veas allí cómo va a estar todo en orden, todo en orden. Vamos por unas elecciones sanas, para una democracia sana, limpia, transparente. Lucía, un comentario, una palabra, una frase con la que quieras despedir este, tu programa, tu espacio. Muchísimas gracias, Norma Magistrada. Agradezco mucho y celebro muchísimo estos espacios de participación, estos espacios donde podemos informar a la ciudadanía sobre el ejercicio de sus derechos, sobre cómo pueden ejercer estos derechos, sobre cómo su participación no se limita nada más a buscar en las elecciones. Y quiero aprovechar también el espacio para invitarlas, invitarlos a que participen el próximo 6 de junio, en la jornada electoral, ya sea como electores, como electoras, como Sonia, que muy amablemente prestó su domicilio para instalar una casilla, como funcionarias, como funcionarios de casillas. Sin ustedes, la democracia en el país no sería democracia. Ustedes fortalecen la democracia, la fortalecen con su voto y con su participación. Bueno, agradecemos mucho este espacio, en nombre del Instituto Nacional Electoral agradezco, y espero tener la oportunidad de estar de nuevo con ustedes. Tal vez cuando estemos promocionando la consulta infantil y juvenil 2021, que aprovecho, será en noviembre de este año, durante todo el mes de noviembre, pero pues ya, eso es tema, ese es otro tema. No, bueno, pues encantados, encantados de la vida, porque además, este tribunal electoral, acuérdate que atiende mucho a la formación en ciudadanía desde edades tempranas, programas institucionales que la magistrada Mercado ha impulsado desde hace mucho tiempo, y entonces, bueno, con todo el gusto del mundo, nos sumamos al proceso que van a llevar sobre este tema. Un saludo muy grande por parte de todas las magistradas, por las magistradas y magistrados que integran el pleno de este tribunal, te abrazamos muy fuerte, muchas gracias a Comunicación Social a través de David y de Eric el día de hoy, gracias a los dos, gracias, muy amables, y al DIC de la Ciudad de México, por el servicio de interpretación de lengua de señas mexicana, en este programa Charlas de Café. Muchísimas gracias, Ané, muchísimas gracias, también a Angie, que ya se retiró, gracias, gracias, gracias. Gracias. Que tengas una excelente tarde, te abrazo con mucho cariño, mi querida. Un abrazo, un abrazo. Mañana nos vemos, yo te sigo. Mañana nos vemos, que estén muy bien. Nos vemos por 6 de junio. A votar, vamos a votar todos este domingo. Gracias, mi querida. Gracias. Un abrazo. Gracias, gracias, magistrada Mercado. Gracias.